Los mudos cantan, cuando baila mi morena, su pollera se levanta. 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 Cuando baila así por ella, oye la de levanta Cuando cantaba la composición, cuando cantaba también me llora Me juraba que no existía, que hoy le canta a mi persona Cuando el rey que suena, a que anda la orgullosa Cuando baila así por ella, oye la de levanta Cuando baila así por ella, oye la de levanta Cuando baila así por ella, oye la de levanta Cuando baila así por ella, oye la de levanta Cuando baila así por ella, oye la de levanta Cuando baila así por ella, oye la de levanta Cuando baila así por ella, oye la de levanta Cuando baila así por ella, oye la de levanta ¡Vamos! 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 ¡Vamos!